Mi cosa, mi cosa, su tima, su tima Aquí se cuantaba, aquí se cuantaba Que supliste tu cosa, que supliste tu cosa, que supliste tu cosa Vamos, 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 mi bestia Yo voy un respet, yo voy un respet, con tu gusto y alegría Un seguido, un seguido, un seguido, adiós, soy un pecho Camino a gusto, yo estoy pasando Camino a gusto, yo estoy pasando Ayúdame, padre, sola yo no cuento Ayúdame, padre, sola yo no cuento Yo te he prometido Servirte, Señor Yo te he prometido Servirte, Señor Pero no sabía Cuán difícil era Pero no sabía Cuán difícil era Aleluya Vamos, iglesia, arriba, 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 las manos arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, 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 Cristo vive A su nombre, aleluya Señor Jesucristo vive, Jesucristo vive, Jesucristo vive Y en tu corazón, en mi corazón, en tu corazón, en mi corazón, aleluya Música 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 Música